Una estatua del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, fue derribada este martes en una localidad de la Amazonía boliviana y la cabeza acabó frente a la casa del alcalde afín al oficialista Movimiento al Socialismo, en las protestas por un supuesto fraude electoral en el país. Unas 400 personas en Riberalta, en el departamento amazónico de Beni, derribaron de madrugada la efigie en una plaza durante las protestas por una supuesta manipulación en el conteo de votos de las elecciones del pasado domingo. La gente se reunió en la noche en una plaza donde estaba el monumento a Hugo Chávez desde 2013, cerca de una de las principales avenidas de la localidad. Los cientos de personas intentaron derribar la efigie de unos tres metros con sogas, pero al ver que no se movía, utilizaron distintas herramientas, como picotas en la base del monumento, contó a F. el periodista local Jue Cortez. Luego de unas horas de trabajo cortando la base de la efigie lograron derribarla en la madrugada, según dijo Cortez. Los manifestantes hicieron caer la efigie de Hugo Chávez que falleció en marzo de 2013 que mantenía muy buenas relaciones con el presidente boliviano, Evo Morales. Tras hacer caer la efigie, aplaudieron y continuaron cortando la cabeza del monumento.